Un ciudadano de origen venezolano será expulsado de nuestro país luego de ser condenado por el delito de robo con intimidación, por lo que el juzgado de garantía de Angol pronunció una pena de tres años y un día. El fiscal adjunto, Carlos Cornejo, entregó detalles. El ciudadano de origen venezolano se encuentra actualmente condenado por el delito de robo con intimidación. El juzgado de garantía de Angol pronunció una condena a su respecto por la pena de tres años y un día. Esta es una sanción respecto de la cual se aplicó una pena sustitutiva que corresponde a la expulsión del país. En este momento esa expulsión está siendo tramitada administrativamente por parte del Ministerio del Interior y en cuanto se encuentren las condiciones para ello se efectuará el traslado de este ciudadano hasta Venezuela. Bueno, es un tiempo estimativo que se maneja en el rango de 20 a 30 días. Efectivamente, actualmente se mantiene en prisión preventiva y esto será una situación que él tendrá hasta el momento en que se ha expulsado del país. En ningún caso se mantendrá en libertad, sino que va a ser puesto directamente a disposición del país, en este caso Venezuela como país de origen. Consultado si es primera vez que un ciudadano extranjero es expulsado desde Angol, el persecutor señaló que durante el último tiempo no se han registrado casos de similares características.